Una, dos... Una aventura es más divertida Si huele a mi vida Si te invito una copa Y me acerco a tu boca Te drogo un besito a las aliadas Que no vas a unir Que me despierta hoy en este bosco en mi coche Que se empañe los niños y la alegría Que no sé si me falto el respeto Y me apagulo tu alcohol Si me abanto tu falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!